El candidato a la presidencia de la República Rodolfo Hernández le ha contado al país que su hija Juliana Hernández Oliveros fue secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional y que él se negó a pagar el rescate para evitar que sus otros hijos fueran secuestrados, razón por la cual ella fue asesinada en cautiverio. Eso ocurrió en el año 2004, hace 17 años. Sin embargo, durante este tiempo, la familia de Juliana no ha presentado la demanda verbal de presunción de muerte por desaparecimiento. Nosotros, en Control Ciudadano Colombia, investigamos y encontramos que Juliana tiene vigente su cédula de ciudadanía con el número 63511933. Esa cédula fue expedida el 31 de octubre del año de 1994, pero además de eso, encontramos como hecho curioso que está siendo convocada para que voten las próximas elecciones en la ciudad de Bucaramanga, concretamente en la Comuna 3, en San Francisco, Zona 3, Mesa 4, en el Auditorio del Sena, ubicado en la carreta 27-1507. ¿Será que esto explica la razón por la cual su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros le ha contado a varias personas que su hija está viva? Señor Rodolfo Hernández, usted le debe una explicación al país. Gracias. Gracias.